Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo. Ella le da cintura, 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 dale. Ella le da cintura, 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 dale. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Si cansa, si cansa, a la nena le encanta esto. Toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Dale, te gusta esto, pa' mí dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo.